Ya nos estamos ubicando más o menos, luego el pueblo es abusado, maltratado, cruzan el Mar Rojo para llegar al monte. Todo esto lo vamos ubicando en un punto de mapa para ir reconociendo el aspecto bíblico, dónde se desarrolla. La Biblia se desarrolla en todo lo que se conoce como la media de la una fe. Y estos son los límites. Entonces, vamos entonces subiendo. Por acá yo voy a hacer una especie de abertura. Lo voy a poner por aquí así. Y esto es lo que se conoce como el Golfo Pérsico. Entonces, vamos a ir ubicando unas cuantas cositas. Porque entonces, ¿qué les acuerda del Golfo Pérsico? La guerra. La guerra del Golfo Pérsico en el 1989 hasta el 92. Entonces, ya vamos ubicando y decimos, espérate un momento. Ya estamos entonces trayendo lo histórico y los puntos geográficos a un presente para nosotros podernos ubicar dónde está todo el asunto. Porque lo podemos entender mejor lo que está sucediendo hoy en día. A veces no comprendemos lo que está pasando hoy en día. Y no sabemos por qué Estados Unidos se metió a Irak. Pero cuando usted conoce historia bíblica y cuando conoce geografía bíblica, se va a dar cuenta que fue un mover profético de parte de Dios de que Estados Unidos se metió a Irak. es algo que podemos pelear con el gobierno pero Dios era un Dios permisivo y en toda su esplendor y grandeza, Él hace cosas que nosotros no comprendemos, pero son cosas que Él se está moviendo en lo sobrenatural, en lo eterno, y nosotros como estamos en tiempo nos limitamos y queremos limitar nuestra mente entonces, fíjate de ahí del Golfo Pérsico hay un punto una ciudad muy importante que se llama Ur de los Caldeos que está por aquí, conocida como Ur ubicando esa ciudad en el presente tiene un nombre bien interesante porque lo conocemos todos, que se llama Cubay hoy en día la ciudad de Ur de los Caldeos se conoce como Cubay ahí es Ur de los Caldeos, de Cubay salió este hombre ¿por qué? ¿por qué es importante la ciudad de Cubay y la ciudad conocida en los tiempos bíblicos como Ur de los Caldeos? porque es una ciudad donde toda esta trayectoria aquí es una ciudad marítima os voy a ver cómo lo puedo escribir por aquí es una ciudad marítima de comercio ahí fue donde llegaron todos los puertaviones con el equipo con el equipo militar ahí fue donde llegaron todos los barcos de carga todo eso llegó ahí bien protegido el Golfo Pérsico es un lugar bien protegido por los Estados Unidos porque ahí donde está el petróleo donde se mueve mucho el petróleo ¿por qué? en este otro lado si lo vamos a dividir de esta manera vamos a tirar una callita por aquí más o menos así para ubicarnos aquí todo este territorio que está aquí lo voy a poner más o menos así se conoce como en el presente ¿cómo irán? ¿ok? que viene siendo el Am porque en el libro está el Am si lo que era el territorio del Am y de Media entonces el territorio de acá arriba si nos ubicamos así en mapa en este territorio acá arriba está Afganistán y acá abajo Pakistán y son nombres ¿verdad? que conocemos porque están ahora mismo ahí en guerra lo estoy poniendo en el presente también para que nos ubiquemos donde es que se está desarrollando todo el concepto bíblico ya tenemos toda la parte de allá ya tenemos toda la parte de acá estamos claros ¿verdad? ya tenemos el oeste y el este por lo menos puesto ya nos ubicamos Marrojo Golfo Pérsico Ur de los Caldeos desierto del Sinaí ya sabemos de donde salió Abraham hasta donde llegó entonces vamos entonces a complementar ¿por qué se conoce como media luna gracias gracias ¿por qué se conoce como media luna ¿por qué se conoce como media luna fértil? porque todos conocemos la luna llena ¿verdad? y conocemos la luna lo que se llama el cuarto menguante ¿así que se llama? entonces la media luna es así ¿por qué le llaman entonces media luna fértil? porque todo se desarrolla desde un concepto desde un concepto como media luna ¿vieron que lo diré? desde el punto del Golfo Pérsico hasta el punto en Egipto y subimos entonces todo este territorio y se conoce como la media luna fértil ¿dónde se desarrolla y a todo el aspecto jorífico? todo esto es parte acá arriba todo es parte porque también si lo pusiéramos más grande lo pudiéramos llevar hacia acá y con ella montarse los montes yo más o menos lo puse así para dar el ejemplo a ustedes eso es lo que se conoce como la media luna fértil entonces ahora vamos a ver usted me dirá pero pastor vamos a hacer una cosa perdóname y discúlpeme no me presenté a los que no me conocen yo soy el pastor feliz espada se me olvidó se me olvidó decir yo ya canqué con la clase discúlpeme feliz espada me pueden decir pastor me pueden decir feliz a mí no me molesta todo el mundo hay otro mundo con por respeto pastor 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 a mí no me molesta yo pastoreo la iglesia misionera renacer para que conozcan algo de mí iglesia misionera renacer asambleas de Dios en el pueblo de Dunelo Florida de la misma manera que cuando me preguntaron por primera vez y me invitaron a donde y que decía donde es eso ahora cuando yo presento Dunelo me dicen y donde y donde es Dunelo se lo voy a presentar a favorito para que lo vean si coges la 75 norte el chenpai llega hasta aquí todo esto se conoce como Okada ¿verdad? aquí hay una salida al suroeste de Ocala que hay un pueblito aquí llamado Bellview y al punto contrario de Bellview en esta misma calle que sale aquí se conoce como Dunelo Wow desde este punto desde este punto de esta iglesia son 20 minutos y una hora y cinco minutos hasta aquí desde mi casa o sea yo viajo una hora 25 minutos para que lo vean pero me gusta cuál es el problema estamos al suroeste de Ocala la iglesia misionera de Nacer ahí estamos en la ciudad de lo que se conoce como Citrus Springs Citrus Camp o sea estamos ahí en el área Citrus Citrus yo no conocía nada de eso pero ahora lo conozco muy bien así que iglesia misionera de Nacer mi teléfono 352 ya tengo el área de acorde ahí arriba la iglesia ya lo tiene los libros así 445 0010 correo electrónico Espada Félix por si acaso tienen preguntas aroba hotmail.com o en Facebook Félix Espada tenemos ya ese concepto para que lo tengan 352 445 0010 en mi teléfono y Espada Félix a hotmail.com en mi email me pueden llamar si tienen alguna duda con relación a la casa lo voy a buscar porque necesito el espacio ok ya me conocen algo ok entonces ya vamos entonces entrando a la ubicación de todos los puntos ya tenemos el este oeste nos faltan ahora los puntos nortes porque en el centro todo esto que está aquí en el centro se conoce como el desierto de Arabia y es un desierto bien bien pero bien amplio y déjeme decirle es un desierto no tan solo tan amplio también es bien peligroso porque ese desierto es donde se origina cuando menos usted se lo espera por ejemplo tu papá estuvo allá y él sabe las tormentas de arena cuando se levanta esa arena y forma es como si fuera es como si fuera un huracán de arena nada más y eso da duro en la piel se siente sopla la gente afecta a mucha gente ahí se desarrolla y déjeme decirle que en ese desierto también es donde entrenan en algunos lugares muchos de estos grupos arábicos grupos grupos terroristas y todo eso y por eso es que Estados Unidos ha tenido que tomar ese control cuando estaba Irak en todo su poder Saddam Hussein todo esto ellos tenían que velar Estados Unidos velando por la seguridad de eso porque entre todo ese punto de desierto se desarrollan unas ciudades que está Jordania en ese desierto se divide en territorio está Arabia está Jordania está la parte de Cubay a la otra parte de acá están otros pueblos que se llaman Bahraí y otros pueblos así ciudades ya países establecidos que se apoderaron de todo este territorio pero ha sido un punto fuerte entonces vamos entonces a ubicar unos puntos importantes que lo tenemos que conocer y es déjame ver como los puedo traer así por aquí con el favor del señor y son dos ríos que se unen y desembocan acá voy a tratar de ver como lo podemos hacer aquí y aquí como una especie de lago bastante grande ok esos son dos ríos el río del norte se conoce como el río Tigris y el río del sur se conoce como el río Eufrates río Tigris y río Eufrates aquí se supone que esto se cerra un poquito aquí pero yo lo abrí demasiado en este puntito de aquí donde los ríos se pegan bastante es la ciudad que se conoce bíblicamente como Babilonia ok la tienen ahí verdad Babilonia en el presente en este presente en esas áreas donde está Babilonia ubicada es donde están las ciudades que conocemos alrededor de ese punto entre la tierra de los dos ríos es donde se desarrollan las ciudades que conocemos como Bagdad la otra ciudad es donde estaba tu papá Kitri o Tikri o Kitri o Tikri algo así es una ciudad también que también había una base militar y ahí es donde se desarrolla lo que conocemos en el presente como Irak todo este territorio tiene entre dos ríos es Irak que interesante verdad porque la Biblia habla la Biblia habla de que en el huerto del Edén salían dos ríos y dice y un tercero que estaba al norte el río que está al norte es un río que sale del punto del punto geográfico si usted lo va a ver hay un área arriba que lo que se conoce como el monte como los montes de Arar usted lo va a ver arriba que dice los montes Tauros los montes Sagros los montes de Armenia y el monte Ararás que está por un puntito ahí arriba de ahí salió un río que se veía de la montaña un tercer río pero entonces los otros dos ríos que dice la Biblia que pasaban por el huerto del Edén son los ríos Tigris y Ofra eso quiere decir que en algún punto de este territorio de ahí estuvo el huerto del Edén hoy en día la ciudad de Babilonia se conoce como una de las ciudades que más productiva es lo que pasa es que la guerra destruyó esta ciudad o sea la guerra en este día hoy en día presente destruyó todo este territorio de Irak debido a los bombardeos las bombas etc pero toda esta tierra de aquí del comienzo de río hacia arriba todo ese territorio es la parte de la que le conocen las faldas de las montañas de los puntos altos eso quiere decir que son puntos fértiles las aguas de río los ríos en la ciudad de Babilonia yo no sé si usted lo llegó a escuchar pero una vez ¿se acuerda las siete maravillas del mundo? una de las maravillas del mundo se conocían como los aldines colgantes de Babilonia y eran aldines que eran colgantes este Nabucodonosor cuando era el rey esa ciudad dice la biblia que cuando se llevaron cuando se llevaron a los hebreos cautivos a Babilonia que ahí en ese grupo se llamaron a Sadrach a Mesaquia a Benego se llevaron en ese grupo cuando llegaron al palacio del rey dicen que la abundancia de comida era tal que David perdón Daniel prefirió no contaminarse y tampoco los jóvenes hebreos decidieron no contaminarse con la comida del rey porque era un territorio tan fértil que la comida en el palacio era en abundancia ¿saben? este territorio este territorio siempre fue un territorio de abundancia escuche bien este territorio de acá es desierto esto es más fructífero lo que quiere decir es la biblia luego el panorama de Cristo en el nuevo testamento lo vamos a desarrollar en Jerusalén aquí en la tierra de Canaán y las tierras de Canaán y Jerusalén son todavía tierras más desérticas este territorio de acá es más fértil por eso es que se conoce como la media luna fértil porque es el área montañosa la que distingue toda esta área que se conoce y como se conoce ese territorio entre el río Tigre y el río Éufra es una palabra muy importante que tienen que conocer y es la Mesopotamia Mesopotamia que se conoce la palabra que se conoce Gracias.